Escuchas la primera edición de aniversario de Alegría Remix Producer Alegría Remix Producer, no aceptes copias piratas Diego DJ y Joel DJ ¡Suscríbete al canal! 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 Diego Music, El Salvador Joel DJ, Producciones Gol, Evie Gon' Be Blastin' Jealousy, Let It Go, Results Could Be Tragic Some Of Y'all Ain't Writein' Well, Too Concerned With Fashion None Of You Ain't Giselle, Can't Walk And Imagine A Lot Of Y'all Hollywood Drama Fantastic Cut, Camera, All Real Blasted I Had To Give You A It's Only Been A Year But I Got My Footin' Put Up And I Ain't Gonna Win It Took A While To Get Me And I'm Gonna Take My Time La sangre nunca muere Son muchas vidas las que tiene un gato Mi familia y yo vamos para rato Al irse uno llegan como tres Yo tengo hermanos y somos casi diez Tres de mis abuelos están durmiendo Van a despertar yo siempre lo recuerdo A dos de ellos no los pude ver Estaba lejos no lo podía creer También tengo tíos que pronto se fueron Que toda su vida contentos vivieron A todos mis hijos yo los represento Porque su sangre en mi sigue viviendo Héroes de la historia nunca morirán En nuestro pensamiento siempre estarán Padres, hermanos, sobrinos, tíos, nietos Abuelos y primos La sangre nunca muere 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 La sangre de mi hijo Esa misma es de mi abuelo La sangre de mi padre Esa misma es que yo tengo La sangre de mi hijo es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre es la misma que yo tengo La familia es un árbol, la sangre es la raíz Así es compa Lo que mi padre deseaba yo lo voy a conseguir Es como si el mismo volviera a vivir Donde quiera que se encuentre lo va a sentir Me miró a los ojos cuando estaba moribundo Sus palabras expresaron algo muy profundo La feria se gasta y la fama se termina Vas lo que haces en la vida, a ninguno se lo olvida Cuida tu semilla hasta el día de tu partida La sangre nunca muere, las venas se sostiene Después de mi, se que alguien más viene Es la realidad, mi sangre aquí va a estar Y toda mi familia va a representar Si no soy yo, será mi hermano Cuando más lo necesite me dará la mano Sé que algún día tengo que morir Pero antes que esto pase yo les voy a decir La sangre nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere Miro el reflejo de mi hijo, se parece al mío La sangre que él tiene es la misma de mi abuelo en el cielo La misma de mi padre y la misma que tengo Cuando me vaya de esta tierra, mi marca estará hecha La herencia será el tesoro de mi apellido Un hombre de fuerza y honor, respeto y valor También dejaré otra hoja escrita en el libro de tragedia que llamamos Vida, mirarán, truifos y fracasos, rechazos, abrazos, felicidades y sufrimientos De todo lo que he hecho, de nada me arrepiento Y de mis errores sigo aprendiendo Aquí yo estaré eterno, lo sé Cuando miro el reflejo de mis hijos, el reflejo de mis hijos La sangre nunca muere, la sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere La sangre nunca muere Nunca muere La sangre nunca muere, la sangre nunca muere, nunca muere La sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre, es la misma que yo tengo La sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo La sangre de mi padre, es la misma que yo tengo ¡Gracias por ver! 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 ¡Yo el DJ!